La librería de Melisa, que vende obras en español y en francés en París, no ha conocido tiempos normales. Abrió en diciembre del año pasado en medio de las huelgas por la reforma de las jubilaciones y en marzo debió cerrar por el primer confinamiento. El 30 de octubre, al iniciar un segundo confinamiento, debieron bajar nuevamente la cortina, a diferencia de los grandes centros comerciales. Las autoridades consideran que una librería no vende productos esenciales. Lo que se ve es una desigualdad muy fuerte entre un modo de comercio y otro modo de comercio. Estamos privados de ver a nuestros amigos, estamos privados de ver a nuestra familia, estamos privados de ir al cine o al teatro. Finalmente la lectura es, para mí, una puerta abierta. Este segundo confinamiento, Cariño está sobreviviendo gracias a las ayudas del Estado y la instauración del Click & Collect, un sistema de ventas a distancia en que el cliente solo pasa a pagar y recoger sus encargos. Además, la demanda por literatura en lengua de Cervantes aumentó en un 10%. Muchos de nosotros nos quedamos bloqueados acá. En general viajamos a nuestros países en el verano y esta vez no pudimos hacerlo. Con mucha gente tal vez se va a pasar un fin de semana en España, se compra libros. Ahora, como todo se paró, finalmente el hecho de poder venir a comprar libros acá es una buena noticia. A Wendy, ni una pandemia la detiene. Abrió junto a sus socios una tienda de productos colombianos en octubre, en pleno centro de París. Solo ha conseguido trabajar a través de Internet. Confía en que se cumplan los rumores de una apertura el próximo 1 de diciembre. Cuando tenemos la boutique, tenemos ventas todos los días, tenemos clientes que ya son habituales y tenemos muchos clientes que son nuevos, por supuesto que es como la parte que más nos conviene. Internet siempre funciona bien, sin embargo, no hay esa misma capacidad de venta. Es decir, la gente ya te tiene que conocer para poder ir a tu sitio de Internet. El ministro de Economía francés ha pedido posponer en una semana la operación de promociones pre-navideña Black Friday hasta el 4 de diciembre. Finalmente, grandes y pequeños comerciantes podrán competir en igualdad de condiciones.